Al despertar A un mes de la segunda vuelta electoral Del 15 de octubre Y prácticamente a tres meses del cambio de gobierno Un gobierno de transición Previsto para la primera o segunda semana De diciembre ¿Cómo está el Ecuador en materia económica En materia social? ¿Cómo va a dejar el señor Guillermo Lazo Al próximo presidente que puede ser La señora Luisa González O el señor Daniel Novoa? ¿Cómo está el Ecuador? Buenos días, Carlos Bueno, muy buenos días Muchísimas gracias por la entrevista Bueno, el contexto político En el que nos encontramos este momento De alguna manera está opacando La situación real de nuestra economía Que luego de que pasen las elecciones Cuando tengamos un nuevo mandatario Evidentemente esto aflorará Porque no sólo que volveremos la vista A esa problemática Sino que esta problemática Nos va a pasar una factura altisísima A todos los ecuatorianos Carlos Si podemos hablar en números ¿Cómo está el Ecuador? Y si esos números Tú nos comentas Nos participas ¿Los candidatos saben esa situación? ¿Y tienen propuestas Para enfrentar esa situación? Bueno, aquí hay que Ser objetivos En el caso de Luisa González Ella maneja muy bien las cifras Tiene un equipo económico detrás Liderado por su candidato A la vicepresidencia Andrés Arauz Es decir, aquí hay un equipo De profesionales Que entienden Qué es lo que está sucediendo Y que evidentemente Saben lo que se tiene que hacer Pero ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo nos deja Lazo? La economía Nos deja con un crecimiento Que ya con cifras de la Cepal Que apenas supera el 2% No nos ubica En una posición privilegiada En el contexto de América Latina Países que podríamos pensar Que su desempeño económico Podría ser inferior al del Ecuador Como la misma Venezuela Van a presentar una tasa De crecimiento Del Producto Interno Bruto superior ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que el Ecuador todavía no alcanza Siquiera a los niveles que teníamos Pre-pandemia En términos de muchos De los indicadores macroeconómicos Y sociales Cuando prácticamente Todos los países del mundo Y no se diga los de la región En el 2021 O a lo mucho en el 2022 Ya se recuperaron De ese impacto Que significó La cuarentena Y todas las restricciones sanitarias ¿Pero por qué el Ecuador No ha logrado salir de esa fosa? Precisamente por el deplorable Manejo económico Que hizo en primer lugar Lenín Moreno En sus tres últimos años De gobierno Y que le ha dado continuidad El lazo Inclusive con una perspectiva Mucho más dramática En términos de solo Generar ventajas Para su grupo económico Que es rentista Y no es un productor A costa de la economía real Que nos viene Como digo Pasando factura Y esta factura Será todavía más alta Para los demás ecuatorianos El déficit presupuestario Al cierre de este gobierno De lazo ¿Cuál va a ser? Ellos manejaban Que va a ser Menos del 3% Pero ahora Dice que se ha subido Y podría llegar Hasta los 5 mil millones ¿Cómo es la cosa? A ver Para entender Que es el déficit presupuestario Tenemos que Partir de algunos elementos El déficit es Una medición financiera Sí De las cuentas fiscales ¿Qué significa el déficit? Que los gastos Ya del gobierno Son mayores que los ingresos En cualquier parte del mundo Hay déficit fiscal Eso no es nada nuevo No es nada malo ¿Por qué? Porque los países Necesitan Más recursos De los que reciben Pero principalmente Estos recursos adicionales Son para inversión Cuando se construyen carreteras Se construyen hidroeléctricas Se construyen más escuelas Más hospitales Lo que se está generando Es una capacidad Productiva Para que el sector privado Se beneficie Y produzca cada vez Más y más Y más y más Y mientras ese déficit Sea sostenible Y la economía crezca Significa bienestar Para la mayoría De los ciudadanos Pero en el Ecuador El déficit Primeramente No se está produciendo Desde hace algunos años Porque el gobierno Está invirtiendo A ver Que nuevas carreteras Se han construido Ni siquiera Se les está dando mantenimiento Que nuevos proyectos Hidroeléctricos Están en ejecución Cuando necesitamos Que estos vayan Incrementándose En el tiempo Porque la economía crece Los ecuatorianos Cada vez somos más Y demandamos más Energía eléctrica Entonces ¿Qué empresa Va a querer invertir Si es que no va a haber Energía eléctrica En el futuro Y podríamos volver Al tema de los apagones Etcétera ¿Pero qué es lo que sucede? Ese déficit Primeramente Como nos presenta El gobierno Si bien no es Producto de que Se han requerido Recursos para invertir Sino más bien Se han requerido Recursos Para pagar el hueco Que nos han generado Ellos mismos Al no cobrar impuestos A quienes deben Cobrar impuestos Al no cobrar aranceles Y al dejar Que estos actores Que son Privilegiados En nuestra economía Desde hace mucho Tengan beneficios A costa del Estado Entonces ese es el déficit Que se ha producido Pero el déficit Es mucho mayor Al que nos indica El gobierno En sus cifras Porque este déficit Que nos indica El gobierno Es maquillado ¿Para qué? Para luego decir A los cuatro vientos Que su gestión En el manejo fiscal Ha sido adecuada ¿Por qué es un déficit Mentiroso? Porque primeramente En el cálculo De este déficit Por el lado De los ingresos El gobierno En el presupuesto General del Estado Del 2023 Infló los ingresos Petroleros ¿Cómo? Poniéndole un precio Más alto Del que realmente Se está recibiendo Y dos Poniendo una producción Petrolera Bastante mayor A la que realmente Se está ejecutando De hecho El Ecuador Alcanzó el mínimo En los últimos 15 años De producción Petrolera diaria ¿Por qué? Porque el propio gobierno No está invirtiendo A través de Petroecuador Para poder ampliar La producción petrolera Poder establecer Nuevos campos Etcétera Etcétera Entonces Menos ingresos Por petróleo Dos Su famosa Su famosa ley Impuestera Que ya se echaron Para atrás Recientemente Cuando a la clase media Nos aplicaron Ya no un impuesto A la renta Sino un impuesto A los ingresos ¿Qué es lo que generó? Evasión tributaria La gente La gente trataba De evadir El pago De ese impuesto Por todos los medios Y con eso También Se rompió Con la cultura Tributaria De pedir la factura En un local comercial Carlos Pero esa reforma Tributaria Que luego se la echó Abajo Contó con la abstención Del correísmo O sea Había una corresponsabilidad En ese caso No, es que a ver Eso es también El relato político Hay que entender también No, efectivamente ¿Pero por qué? Porque también Ahí fue la mañosería En la asamblea Cuando no fue aprobada Es decir El hecho de que no sea Aprobada una ley ¿Qué es lo que implica? Tiene que entenderse Que aquí es una Concepción dicotómica Que debe aplicar Si no está aprobada No tiene por qué Implementarse Sino que claro Con todas las cuestiones Y las leguleyadas Que están atrás Y tampoco hay una claridad Meridiana En términos Constitucionales Y legales Se asumió Que la abstención Simplemente daba paso A que entre en vigor Esa ley Y también tenemos que entender Que el Ejecutivo Se apresuró Publicando el registro oficial Etcétera Es decir Fue una práctica De hechos consumados Pero más allá de eso Esto ¿Qué es lo que generó En términos prácticos Y reales? Que la gente Deje de pagar impuestos Entonces también Hay menos ingresos Por impuestos Por evasión tributaria Motivada Por el propio gobierno Y tercero Se necesita también Financiamiento Porque como Hasta en el hogar Uno necesita Hasta de la tarjeta De crédito Para ir al supermercado A nivel de estado No se diga ¿Ya? Pero ¿Qué es lo que sucede? Nadie le quiere Prestar dinero Al país Entonces el financiamiento Que estaba previsto Para poder cubrir Los gastos Del año 2023 La mitad Es del IES Pero esa mitad Del IES Ni siquiera puede cubrir Porque no tiene La suficiente liquidez Para entregarle A la caja fiscal Y la otra mitad Que era endeudamiento externo Nadie nos quiere prestar Hasta el propio Fondo Monetario Le dijo al gobierno Vea Ya hemos prestado Todo lo que le puede Prestar este organismo Al Ecuador Conclusión No tienen plata Y en realidad Las necesidades De recursos Son gigantescas Por lo que estoy diciendo Y cuál es la solución Para terminar esta parte Simplemente No hay plata No se gasta Ahí está la subejecución Presupuestaria Carlos Hay otro tema Que Preocupa El asunto De la deuda externa ¿Cómo está la deuda externa? Ha crecido la deuda externa Y a la par El asunto De la Reserva Monetaria En lo pertinente Para invertir Y para tratar De salir del hueco ¿Cómo está el asunto De la deuda? ¿Cómo está el asunto De la Reserva Monetaria? Bueno El día que yo salí Del Ministerio de Finanzas En el año 2018 La deuda pública Del Ecuador Rondaba Los 40 mil millones De dólares Hoy día Cinco años después Ronda Los 80 mil millones De dólares Se acusó al gobierno De Correa Que hubo un Sobreendeudamiento Bueno Pero en los 10 años De Correa Se alcanzó Bueno Y no es que la deuda Era cero Cuando Correa Inició su Su gobierno En el 2007 Se llegó a los 40 mil millones Hoy se le ha duplicado En cinco años Pero ¿En qué se ha usado Esa deuda? Es lo que decía anteriormente No es en construcción De infraestructura Ni capacidades productivas En general De una inversión Que abone Para el desarrollo Del país Sino para que Esos recursos A la larga Cubran estos huecos De Derivados De entregarle Recursos fiscales Indirectamente Principalmente Al sector importador A los sectores Rentistas De la economía Al sector financiero Pero no a los ecuatorianos Bueno Las reservas A ver Las reservas Aquí se les toma Muy a la ligera Primero Hasta analistas Que supuestamente Son economistas Profesionales Se ve claramente Que no entienden Para nada Cómo operan Esos recursos Su dinámica Cómo el banco central Los maneja Cómo están dados Los respaldos Hacia adentro Son elementos Bastante técnicos Pero en definitiva ¿Qué es lo que Sí tenemos que considerar? Que las reservas Cuando alcanzan Niveles Muy elevados Significa Que ahí están Recursos Que no están Circulando En nuestra economía ¿Y eso qué significa? Que al no estar Circulando Esos recursos De nuestra economía No están generando Producción No están generando Empleo Entonces Desde una perspectiva De un manejo Financiero Bancario Porque el banco central Es un banco Puede Canalizar Y recircular Esos recursos En la economía Nacional Pero de ninguna manera Eso significa Eso significa que el gobierno Va a tomarlos Directamente ¿Qué porcentaje? Y el crédito Es decir Si a mí me presta Un banco Para comprarme Un auto Entonces yo tengo La plata De los depositantes No Mi obligación Es con el banco Porque es su trabajo Entregar crédito Y el banco Con todas sus operaciones Que no solamente es crédito Sino muchas otras más Inversiones Manejo de líquides Tiene obligaciones Con sus depositantes Es un primer error El encaje ¿Para qué sirve? A ver Si yo te giro Un cheque Del banco A Y tú depositas En tu cuenta En el banco B ¿Cómo la plata De mi cuenta Pasa a tu cuenta? Pues A través de los depósitos Que tienen los bancos En el banco central Se llama encaje No está Respaldando Ni mi depósito Ni el tuyo Simplemente es Cómo se interconectan Las diferentes entidades En lo que se llama El sistema nacional De pagos Y bueno ¿Y dónde está La garantía De los depósitos De los ecuatorianos? No está en el banco central ¿Ya? Para eso existe No tiene la reserva No, para nada ¿Ya? Para eso tenemos Se llama COSEDE Pues ¿Ya? Que es La corporación Del seguro De depósitos Y fondo de liquidez Ahí hay un fondo Tres mil millones De dólares En un fondo Invertido Inclusive a nivel Internacional Que está ahí Precisamente para poder Atender Atender situaciones De quiebra De los bancos Y que puedan acceder A esos recursos Para pagar A sus depositantes En vista de que Hay un seguro Carlos, pero no se puede utilizar Toda la reserva ¿Verdad? Sino una parte De la reserva No, es lo que estoy diciendo Es muy complejo La reserva internacional Se mueve Solamente Por dos factores Operaciones externas Públicas Y privadas Es decir Si un exportador Exporta ¿Cómo les llega La plata A su cuenta? Acá El dinero Que le pagan Del exterior Va a entrar A una cuenta Del banco central Y el banco central En esa cuenta Está acumulando Reservas Y esos recursos Del banco central Que recibe De un pago Del exterior Le pasa a la cuenta Particular De un exportador Igual si yo compro Un librito por Amazon Pago 30 dolaritos ¿Cómo llegan Esos 30 dólares A Amazon? El banco X Donde yo tengo Mi cuenta Me descuenta Esos 30 dólares De ahí el banco central Le descuenta A ese banco De sus depósitos Del encaje Le resta Esos 30 dolaritos Y a su vez Desde algún banco Internacional Le descuentan Al banco central Esos 30 dolaritos Esa cuenta Del banco central Se llaman Reservas internacionales Y la otra El otro mecanismo Por el cual Se afectan Las reservas internacionales Es la demanda De dinero físico A ver ¿Cómo nos llega Un billetito De 10 dólares A nuestro bolsillo? De Estados Unidos Pero ¿Cómo vino Acá ese billete? El banco central Del Ecuador Tuvo que retirar De un depósito Que tiene En la reserva federal El banco central Más o menos Retira Unos 80 100 millones De dólares Mensuales Y los trae En cajones En avión Acá Esos dólares Salen de las reservas Internacionales Y eso va Justamente Para atender La demanda De billetes De los bancos Nacionales Pero el banco Nacional Retira esos billetes De un depósito Así como yo Retiro del banco De mi depósito A través del cajero Automático O de ventanilla Ahí es donde se mueven Las reservas Internacionales Muy bien Es un tema Técnico Un tema complejo Pero así En pocas palabras Carlos El futuro económico De este país Está Es incierto Es un futuro Que realmente A los ecuatorianos Nos tiene Y nos En insomnio Bueno Evidentemente Pero aquí también Viene La expectativa La esperanza Esto no es una cuestión De una fenomenología Natural Del universo De que se han alineado Las estres Esto es producto De la conducción Económica Deplorable De esta gente Si es que se tiene Otro tipo De manejo económico Que evidentemente Tendrá que estar Amparado En una dirección Política Adecuada Se puede recomponer Y relativamente rápido Al menos Algunos temas Muy complejos De nuestra economía Pero si no hay La voluntad política Es decir No hay un gobierno Dispuesto a eso Nunca va a pasar Bueno Esperemos que el próximo gobierno Sea quien sea Tome en cuenta De tus comentarios Y busque una salida Responsable Una salida técnica Y profesional Y no necesariamente Política Señoras y señores Hasta aquí nuestro diálogo Con el economista Carlos de la Torre Ex ministro de Economía Y Finanzas Aquí en Gafat De Ecuador Hasta la próxima Al despertar